Música Estos domingos del mes de agosto vamos a estar leyendo el capítulo 6 de San Juan que es el discurso del pan de vida. Ahora, hemos iniciado el domingo pasado con la multiplicación de los panes donde Jesús les dio de comer y sació a toda la multitud. Pero el ser humano no se compone solamente de lo material, del cuerpo. Jesús en este domingo nos enseña que también Él quiere saciar otra hambre, no solamente la material, sino que existe el alma, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El alma es la fe. Si nos quitan la fe, la religiosidad, perdemos el alma. Si nos contaminan la religiosidad, perdemos el alma. La vida eterna, el alma es la verdad, tener a Jesús, la verdad, el amor, la felicidad, la justicia, la libertad, los sentimientos. Todo esto es el alma. Y Jesús quiere alimentarnos también el alma. No solamente el cuerpo, el cuerpo y el alma, las dos cosas quiere alimentarnos Jesús. No podemos solamente dedicarnos a las cosas del cuerpo, del mundo, de lo material, sin alimentar el alma o la vida espiritual. Que la vida espiritual no es algo como un angelismo separado del mundo. No, como les he dicho, la vida espiritual, el alma, es la verdad, es la justicia, es el amor, es el reino de Dios. Que es verdad, justicia, gracia, santidad, paz. Recuerdo a San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los padres jesuitas, que un día se encontró con un joven, el joven Javier. Y este joven Javier era muy impetuoso, le gustaba ganar trofeos, ganar títulos, y estudiaba en la mejor universidad de Europa, en la universidad de París. Y lograba las mejores notas, los mejores premios. Jugaba deporte, también en los placeres, era bueno. Bueno, quería conquistar todo. Y Ignacio lo miraba, y decía, este joven es bueno. Y le comenzó a hablar, y le habló con aquel pasaje del Evangelio que dice, de que te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Y le repetía al joven Javier esa frase, que es del Evangelio. Le decía, Javier, de que te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Después de todo un proceso y de repetirle, repetirle esa frase, Javier, de que te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, llegó el día de la conversión de Javier, que es San Francisco Javier, que el que conocemos ahora, ese joven se convirtió en misionero y en santo. Esa frase. Y eso es importante que lo recordemos hoy, porque es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio hoy. No solamente el cuerpo tenemos que alimentar, sino que también el alma. ¿Y de dónde viene esa vida de Dios, esa alma? Esa vida de Dios viene, recordemos, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús habla a Nicodemo, y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y es el bautismo. En el bautismo recibimos la vida de Dios. Dios le dio la vida a Jesús, le transmite su vida divina. Y Jesús nos transmite esa vida divina a nosotros en el bautismo. Tenemos la vida de Dios, la vida divina en nosotros. Y esa vida de Dios, esa vida divina, tenemos que cuidarla. Tenemos que alimentarla, tenemos que hacerla desarrollar. No solamente, como dice la segunda lectura de hoy, como los paganos, alimentar el cuerpo sin alimentar la vida de Dios en nosotros. Y esa vida hay que alimentarla. Esa vida, como les he dicho, que es verdad, que es justicia, que es la fe, la religiosidad, que es el amor, que es la libertad, que es la paz. Toda esa vida de Dios, es el reino de Dios en nosotros, tenemos que alimentarlo y hacerlo crecer. ¿Y cómo lo alimentamos? Nos lo dice hoy Jesús. Ese es el mensaje de Jesús hoy. Alimentarnos del pan verdadero que baja del cielo, que es Jesús. Alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su amor, alimentarnos en la oración, pero sobre todo, el evangelio de hoy nos dice alimentarnos de Cristo, Eucaristía. La Eucaristía es un alimento que fortalece el alma, la vida de Dios. Y ese alimento, como el trigo, para hacerse pan, pasa un proceso, lo siembran, el grano de trigo en la tierra, crece, da la espiga, cortan el grano, y lo llevan al molino, lo llevan a moler. Y es lo que ha hecho Jesús. Jesús ha pasado por la cruz. Y allí en la cruz ha sido molido, a palos, a escupitazos, a golpes, a clavos, y ha muerto en la cruz por nosotros. Y así se ha hecho el pan. Ha sido molido en la cruz. Ha sufrido. Y por eso la Eucaristía tiene, además de ser banquete, tiene la dimensión de ser sacrificio. La Eucaristía es un sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz, que lo muelen en la cruz. Y en cada celebración que tenemos, Cristo vuelve a dar su vida, su sangre, a molerse por nosotros para volverse alimento nuestro. Y ese alimento de la Eucaristía es lo que nos hace crecer en la vida de Dios. Entonces, sí es importante el alimento material, el pan nuestro de cada día, que es el pan material, que lo debemos tener y todos debemos de tener ese alimento. Nadie debe pasar hambre material, física. Pero también es muy importante el pan nuestro, que es la Eucaristía. Alimentarnos de Cristo. Porque sin alma, sin vida de Dios en nosotros, el hombre vive su vida como un pagano, sin sentido. Y eso es la Eucaristía. Cristo que se muele por nosotros, se hace pan, el pan bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo, que el que lo come no muere más, tiene vida eterna. Y ese alimento, que es Cristo, Eucaristía, nos hace crecer. Y nos hace crecer para arriba. Es decir, nos hace alcanzar la visión sobrenatural. No podemos quedarnos solamente con la visión terrenal. Sería muy poco. La Eucaristía nos hace crecer y nos hace lograr ver las cosas desde Dios. Desde la visión sobrenatural. No podemos quedarnos tan pequeños, tan rastreros, podemos decir. Solamente con la visión terrenal. Este mundo. No. Nosotros, alimentados por la Cristo Eucaristía, crecemos hacia arriba. Para tener la visión sobrenatural. Crecemos también hacia los lados. La Eucaristía nos hace ser sensibles, cariñosos, solidarios con los demás. Hacia los lados. No podemos ser egoístas. El alimento de Cristo nos hace tener ese amor al prójimo. No podemos ver sufrir a los demás y quedarnos insensibles, sin movernos. No podemos ver cómo el otro padece sufrimiento y quedarnos nosotros egoísticamente encerrados en nosotros mismos. La Eucaristía nos hace crecer hacia los lados, hacia el prójimo, hacia el servicio a los demás. Queridos hermanos y hermanas, alimentemos no solamente el cuerpo y preocupémonos no solamente por el alimento del cuerpo, sino del alma, de la vida de Dios en nosotros. Que el Señor nos haga crecer en amor, en verdad, en justicia, en libertad, en santidad, en gracia, en alegría, en felicidad. Eso es la vida de Dios en nosotros. Si no tenemos esa vida de Dios en nosotros, bien alimentada, bien fortalecida, bien desarrollada, nos morimos, nos quedamos solamente viviendo como paganos y eso hunde a la persona, hunde a la vida humana. Viene la guerra, viene el odio, viene el egoísmo, domina el mal. Necesitamos ser alimentados en el cuerpo y en el alma, en la vida espiritual, es lo que nos dice Jesús hoy. No solamente el cuerpo, sino también la vida de Dios en nosotros debe irse desarrollando, alimentándose y creciendo. Que esta palabra nos ayude a seguirnos alimentando de Dios, sobre todo de la Eucaristía, para que estemos fuertes en el amor, en la santidad, en la fe, en la gracia, en la justicia, en la verdad, en la santidad. Que el Señor nos ayude, que esta palabra se cumpla en la vida de nosotros.